La zona estaba habitada por el pueblo de los Moche, que literalmente construían sobre los restos de estructuras anteriores. Sus sólidas pirámides de adobe hace tiempo que no son más que masas informes, que han dejado tras de sí unos restos lóbregos, desmoronados, que apenas ofrecen indicios de lo que allí hubo. Es muy difícil comprender la función de las pirámides Moche, porque aún no hemos estudiado las suficientes. Nos harían falta años de excavaciones para saber realmente cómo era su vida. Steve Bourget ha dedicado 15 años a resolver el misterio de las pirámides Moche. Sus últimas excavaciones descubren las líneas generales de una historia colorista, aunque siniestra, que no podría ser más diferente de la del antiguo Egipto. Durante décadas, los Moche han sido conocidos fundamentalmente por su arte, especialmente por su joyería y su cerámica, espléndidamente decorada. Entre las escenas representadas hay algunas inquietantes de sacrificios humanos. Se trata simplemente de mitos elaborados o del relato documental de los sacrificios en las grandes pirámides Moche. El mayor avance que he conseguido de momento ha sido descubrir dónde se celebraban los sacrificios. El lugar de los sacrificios está en la llamada Huaca de la Luna, la pirámide de la Luna. Aquí fue donde Bourget y su equipo encontraron un revoltijo de restos humanos, de personas que fueron brutalmente asesinadas. Quizás sea significativa la presencia de señales de que hubo inundaciones frecuentes y devastadoras en la época en que se produjeron estos sacrificios en masa. Vimos que estaba asociado a momentos destructivos de la historia. Estos megafenómenos como el Niño, con sus gigantescas precipitaciones e inundaciones destructivas que sufría la costa norte de Perú una vez cada 20 años o 30 años. Una y otra vez, las lluvias torrenciales destruían los templos. Para los Moche, esas catástrofes significaban que los dioses estaban enojados. Para aplacarlos y restaurar el orden en el mundo, era necesario el sacrificio máximo. Los Moche eran conscientes de este problema y crearon ese ritual para contrarrestar los efectos del Niño. Y aquí aparece la sorpresa. Parece que llevaban a cabo una serie de combates rituales entre individuos seleccionados. El objetivo del combate era capturar a la otra persona, casi como en un duelo. Y la persona capturada era escogida a través de ese proceso como víctima del sacrificio. Pero yo creo que se trataba de personas preparadas para ir a esas batallas pensando que podían ganar, pero que si perdían el combate tendrían que ser sacrificados, aunque habrían ofrecido gustosamente sus almas o sus cuerpos a sus dioses. Yo los veo como campeones más que como víctimas. En un clima voluble y a menudo violento, las pirámides Moche parecen haber sido construidas no en honor de los dioses, sino para apaciguarlos. ¿Cuántos cadáveres más aparecerán? Sea cual sea el número, no fueron suficientes. Tras ocho siglos de prosperidad, la civilización Moche desapareció. Cuando los templos Moche comenzaban a desmoronarse, alrededor del año 800 de nuestra era, otra gran civilización de las pirámides estaba en su apogeo. Las junglas de América Central albergan la mayor concentración de pirámides de gran tamaño del mundo. Entre México y Honduras se concentran los restos de literalmente cientos de ellas. Y el pueblo que las construyó no ha desaparecido. Aunque sus ciudades antiguas ya no florecen, los mayas todavía siguen aquí, viviendo del maíz tal y como lo han hecho sus antepasados durante miles de años. Al podar los bosques de los alrededores, los arqueólogos continúan encontrando restos de algunos de los monumentos más impresionantes, aunque inescrutables, del mundo. ¿Quiénes eran los antiguos mayas? Y sus pirámides... ...cantado.